La línea defensiva toda juega en España, esa ha sido una de las tareas, también ha tomado decisiones como sacar a Román Torres de la selección, eso ha sido una de las mayores polémicas aquí en Panamá, pero al final se está reflejando en el estilo de juego que quiere, está buscando naturalizar futbolistas también con ascendencia panameña, todo está jugando. Ya acá viene el centro de Rodríguez que va a segundo palo, cuidado que sigue en juego y la tiene Quintero, tres adentro del área, buena jugada, Murillo y el centro, Ochoa la dejó viva, gol, gol de Panamá, centro desde la izquierda, la acabó rescatando José Luis Rodríguez con la pasada de Murillo y después Ochoa que la dejó viva y el gol AT&T, el gol que cambia el juego, Panamá no está ganando 1 a 0 con gol de Blackburn. Sí, una posesión larga de Panamá de un lado para otro, un centro por izquierda que después encuentra Rodríguez, el jugador que encuentra la pelota por derecha, saca un centro peligroso, ya iremos con mi compadre Osvaldo, qué pasa con Ochoa si realmente se equivoca, porque el centro es bravo, esos centros son muy fuertes, raso fuerte, ahí vemos a Memo que da el rebote, suelta la pelota y muy atento el 9, donde debe de estar el 9, Blackburn ahí, siempre con los faros bien abiertos, siempre como un buitre carroñero, esperando la carroña ahí para comer, para empujar y ahí está, ¿no? No, no tenemos que ir con Osvaldo, se equivoca Memo, ¿no? Bueno, es el experto mi compadre, tengo que ir con él para que me diga qué pasa con Memo, porque estas jugadas son bravas de dejar pasar si no está seguro de tomar la pelota. Escuchamos Osvaldo. Es difícil tomarla, pero Memo toma una mala decisión, siempre que el arquero la deja viva se le tiene que cargar como error, más un arquero de su experiencia, de su bagaje europeo, ahí está el recorrido con esta magnífica toma, la pelota, él no sabe quién está detrás, pero tiene que quedarse con ella o alejarla un costado, lo cierto es que la deja viva y el goleador de la selección de Panamá adelanta a su equipo.